Me enteré recién que había ganado tres putos, estaban pasando los goles ahí, ganó 3 a 0. Yo estoy en el fútbol mexicano y le agradezco mucho a lo que es el país, por todo lo que me ha ofrecido, pero yo no me olvido de mis raíces, yo nací en River, golísticamente, me dio todo River. Bueno, tenía fe que podía ganar y se dio muy bien. Hoy se dio todo como pensábamos, el triunfo, hacer goles. A unos compañeros que no están bien físicamente ponerse a punto para lo que viene en el torneo local y bueno, nos vamos muy contentos.